¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues en la que nos han creado Es un juego de plataformas y puzles ¡Ahí va! Me estoy acomodando en la silla Tengo una silla de comedor, gente que me está reventando la espalda ¡Ay! Me falta una silla, un escritorio Focos, me falta todo Pero bueno, poco a poco Poco a poco vamos equipando la nueva casa Ese somos nosotros, ¿eh? Puede que no haya texto Puede que sea todo intuitivo Como Limbo, por ejemplo O Insight Vale, podemos saltar Simplemente saltar Solo puedo saltar No tengo ningún otro botón Mapa Cámara, perdón No puedo moverla Utilizar el pad, tanto el joystick Ok, cómodo, como queráis Me imagino que podréis jugar con teclado y ratón también Evidentemente Hay uno distinto a todos, ¿eh? ¿Lo veis al amarillo? ¿Puedo hacer algo? ¡Ah, vale! Hay que moverlo Ah, no, se está moviendo solo Está muy alta la música A ver si te estoy grabando Tengo audio ¿Qué coño es eso, tío? Ostias Out of line ¿Qué significa out of line? Fuera de línea, pero Fuera de línea como desconectado o algo así Aquí viene el sun Me han dado un logro Levanta, ve Tiene como un casco de rugby Vale, por ahí no hay nada Los escenarios recordad que son dibujados a mano, ¿eh? Pues si no, que gráficos, no sé qué Eh, logro es bloqueado Uno de tantos Eh, pues eso Si os llama la atención los gráficos Recordad que son dibujados a mano Lo cual tiene muchísimo mérito, ¿eh? Ah, vale Voy reuniendo como estos cuadritos Y los voy Los voy trayendo a los árboles Supongo que para dotarlos de vida de nuevo ¿Puede ser? Me recuerda muchísimo a Limbo, ¿eh? Mucho Más que Más que Ori Antes dije Ori Por el tema del apartado gráfico Eh, me recuerda mucho más a Limbo Mucho, mucho más a Limbo Ahí va Me ha dado una lanza ¿Es un arma? ¿Tengo un arma ahora? Soy un Jedi Ah, vale Puedo apuntar y disparar, ¿no? ¡Wow! Logro es bloqueada Recuerdo total Vale, ¿qué hago yo con esto? Es que no sé qué hacer con la lanza Ah, vale Un puente, ¿no? Vale Me ha costado un poquito entenderlo Lo clavas a modo de puente Ah, incluso puedes rebotar en él Vamos Ok Aquí Socorro ¿Y estos? ¿Son como yo o son copias de mí? Me está buscando, eh Me está buscando la máquina esa Pero no sé si son copias de mí O son Ah, sí Me está saludando Igual es un espejismo, ¿sabes? Me da tiempo, ¿no? Sí Tendré que interactuar con los que están detrás ¿Qué le pasa a ese? Tiene alguna especie de cortocircuito Hey ¿Les puedo dar? Lo que no es bloqueado Es un boomerang Vale Aquí no llego Ah, vale Ya entiendo Haces así Y tiras esto aquí Qué guapo, eh Lo que no puede subir aquí Debería engancharse A los salientes Estaría bien, la verdad Espérate ¿Cómo hacemos esto? Esto aquí Y esto aquí Con esto aquí, ¿no? Vale Vale, pero los puzzles son sencillos Más adelante se pondrá más complicado Digo yo No sé No sé qué duración tiene el juego Voy a mirarlo, ¿vale? ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama la página, chicos? How long to beat ¿Vale? Que os la mencioné En un vídeo How long to beat A ver si está Out Offline No, no hay resultados Para out of line Todavía no está el juego En Todavía no hay datos del juego Ahí va Es una especie de tutorial ¿Vale? Eso que acaba de pasar En el fondo de la pantalla La mano cogiendo al robocillo Es un tutorial Significa que si esto te ve ¿Sabes? Que si te ve Te engancha y te muere Un tutorial encubierto ¿Me saludas? Hola Vale, supongo que puedo utilizar De nuevo mi arma En modo de puente ¿Verdad? Ay, que me pisa Que repitan el mismo puzzle Una y otra vez Que es el de la De las engranajes ¿Esto qué es? Ah, una especie de palanca Que chulo Ah, vale Es como si fuese un Un aparato electrónico Al que le doy vida ¿No? Al que le doy energía Perdón, con mi arma Bah, voy volando Voy flying Vale Aquí ¿Cómo podemos hacer esto? Pongo que así Perdón Vale Esto lo pongo aquí ¡No! No Esto lo muevo Vale Vale Pero mi pregunta es ¿Cómo cruzo yo ahora, tío? ¿Llegaré? Sí Llegaré a ser el mejor Me lo marco Hostias ¿Qué será la máquina esa? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? Me pilla Me pilla Me pilla Me pilla Me pilla Uh, Dios mío ¿Habrá coleccionables secretos? Ah, si lo suelto Se desconecta Vale Está bonito el juego, la verdad Está muy bonito Me pregunto si habrá eso Coleccionables secretos Vale Así que hay Así que hay Sí ¿Y si lo suelto? ¿Habrá algún camino por aquí abajo? No ¿Más tutoriales? Ah, igual yo le abro la puerta Él avanza A ver, igual podemos interactuar Con los que están en el fondo Efectivamente Vale, supongo que tengo que crear aquí un puente, ¿no? ¿Me permites, por favor? No Espérate un momento ¡Olé! ¡Olé! ¿Y así? No entiendo Es que O sea, me gustaría crear una especie de puente Pero no me deja, ¿eh? A ver Cógelo No entiendo, tío ¿Sí que lo he costado aquí? No ¿Aquí? Ah, que no hacía falta hacer nada ahí No entiendo, entonces Honestamente no comprendo Ahí va Ahí va, ahí va Él también tiene armas El de abajo también tiene un arma ¿Por qué? Hola Ah, mierda Creo que podía bajar con él Creo que podría bajar con él Hay que poner eso ahí seguro Ahí va Vale Demasiado lejos, ¿no? Ahí está perfecto, creo Sí ¿Esto qué? Pararlo aquí, ¿no? ¿Me llegas a darle? Si te lo puse a huevo, coño Mira, perfecto Te lo he puesto perfecto Grande, crack Grande, chiquitín, ¿eh? ¿Cómo se lo marca? ¿De aquí? ¡Hostias! Y me salva la vida Qué grande eres Pero, ¿por qué no llega ahí? Ah, porque eso está en otro plano Está detrás ¿Y ahora qué? ¿Cómo qué? Así, ¿no? Claro, está en otro plano Está detrás Bueno, bájate, ¿no? ¿Esto hace algo? ¿Si lo pongo ahí? No tiene mucha pinta Bueno, se ha parado, ¿eh? Ah, vale, vale, vale Entiendo Espérate, pero esto es complicado ¿Cómo qué? Un poco así No Digo yo que es así, ¿eh? O sea, creo que es así Llegaré a ser el mejor A ver, no veo otra forma de subir Ahí estamos Pero aquí hay como una ¿Y esto? Ah, vale Se muere Marcada No, Diego, lo puse mal Ay, lo puse mal Es un poco inconsistente El tema de la lanza esa, ¿eh? No Tengo que pasarme esto otra vez Ah, bueno Y me he vuelto a olvidar De poner la lanza Ok ¿Está bien puesta? Sí Vale Vale, fácil No sé si así esté bien puesto, ¿eh? Igual tengo que hacerlo girar un poco más Yo creo que así, ¿no? ¿Qué os parece? Mierda, puta Tengo que tener que caerme arriba Este sí Este sí Este hay que ponerlo horizontal Este también Y ahora este Tengo que ponerlo para poder Trepar, tío Así Vamos a parar así A ver, yo Imagino que tengo que darme aquí arriba Vale Ahí está ¿Qué es eso, tío? Es que yo no sé A ver, es la fábrica Ah, puedo baitearla con cajas Es lo que acabo de entender, ¿no? Puedo baitearle con cajas Bueno, baitearle Bueno Un poco inconsistente Se agarre No vamos a descubrir Que es este gancho ¿Qué es esto, tío? Ole No me gusta mucho el ruido De lo que estoy escuchando Hostias Liada, liada, liada Liada, liada Ahora Creo que el juego abusa mucho De las mismas mecánicas Una y otra vez ¿Veis? Abusa mucho De las mismas mecánicas Constantemente Él tiene un tubo gris No es como el mío Que es amarillito Bobo Aprende a jugar ¡Grande! ¡Qué majo, ¿no? Ahí va ¡Hostias! ¡Qué liada! Apenas me ha tocado el rayo ¿Cómo hubo esto, entonces? Vale, sí Espera que vuelvan a pasar Ahora, ¿no? ¡Tuma! Eso lo ha marcado el de arriba Se lo ha marcado Yo viajaré De aquí a allá ¡No! No puedo ayudarle ¿Qué le ha hecho? ¿Lo ha matado? ¡Ah, que me están persiguiendo! ¡Socorro! ¿Qué me pasa? Estoy como desincronizándome Con el mundo ¿Lo veis? Una cosa muy rara La he liado La he liado La he liado La he liado No ha sido muy consistente El lanzamiento aéreo A ver A ver, es fácil Solo que le hice mal ¿Qué hay que hacer aquí? No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Hasta luego Dios Apenas me da un tiempo De reacción Coño Es emocionante Corre más que yo Creo Me encanta El botón de carga O sea El icono de carga Es muy bonito Eh, hemos salido A la fábrica Estamos en un bosque Logro es bloqueado Probablemente Solo una falla Estamos en un bosque A ver, un momento Menú de pausa Vale Esos son los tres Que conseguí antes ¿No? Ay, que me cae encima Porque si me dan Me matan Coño Trampa mortal Buena trampa mortal Vaya salto Vamos a ver Que hay más allí Y lo dejamos ¿Vale? Es como un poste De luz Creo que si no pones Eso no llegas Creo que si no pones eso no llegas R-B ¿Cómo R-B? Coño ¿Qué ha pasado? 10.000 leicos Joder Pero estos hay no de trampas No llego Ey, hay pinzas ¿Las veis? Pero están como llenas De vegetación Ah, las pinzas Corrompen A los A los bichillos Del bosque Vale, pero ahora no veo Nada nuevo Logro es bloqueado Peligro de seguridad Chicos El blue light No sé hablar Lo dejamos por aquí ¿Vale? Me aparece un juego precioso La verdad Y seguramente tenga Mucho más que ofrecer Pero bueno Voy a dejarlo aquí En vídeo de primeras impresiones Quizá cuando salga De forma oficial Igual en un directillo Es que Seguramente sea un juego De 3 o 4 horas ¿Vale? Seguramente Como Limbo Como Inside Que son juegos cortos Muy intensos Y nos lo podemos pasar Directamente en un solo directo Es un juego divertido Me gusta Creo que abusa mucho De las mismas mecánicas Una y otra vez Pero está muy bien En fin Espero que os haya gustado Recordad que podéis suscribiros Activar la campanita Dejar un like Un comentario Que esas cosas ayudan un montón Y son gratis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chaito ¡Suscríbete al canal! Gracias.